¡Ay, no te pides! Estamos yendo a buscar a Joaquín, que él toca en esta esquina, señoras y señores. Ahí viene Joaquín caminando. ¡Hola, Joaquín! ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo te fue? ¿Qué estás? Bien. ¿Desde qué hora estás? De las 10. ¿Desde las 10? Una hora. Una hora y cuarto. Bueno, muy bien. Te felicito, papi. Acá estamos con un Diego haciendo una hamburguesa afuera. Yo lavando lo que ya se usó, porque hice un poquito de ensalada. Tenemos arroz integral, rúcula, perro, lechuga, cebollita morada, tomate. Acá tenemos berenjena con ajo en polvo y aceite de oliva. Y Joaquín, que se la quiere comer en sanguchito, la hamburguesa súper gigante, con lechuga y tomate. Estamos acá en el camping Samena, en Salta Capital. Acá pasando un lindo día soleado. Y ahora estamos esperando que se terminen las hamburguesas. Bueno, la casita la acabo de conocer. Bastante cómoda para dos personas. Se podría decir que puede quedar, por mi visión, puede quedar bastante cómoda. Como para dos, para tres. Claro, porque también tenés una cama vos. Claro, hay una cama más que se añade. Que se hace, se baja la mesa y se hace una camita individual. En realidad le sacamos una cucheta. Para traer menos peso, aparte que somos dos. Está bastante cómodo. Yo creo que para viajar es un placer. Está buena, ¿no? Che, ¿y ahí qué está haciendo? A ver, este viejito, ¿qué estás haciendo? ¿Más hamburguesa? Toda la vez. La segunda tarde. La segunda tarde. Vamos rodando pa' donde sea. Vamos rodando pa' donde sea. Se ponían todos los almacenes, ramos generales. Y de ahí es que quedó esa tendencia de mover o expandir la parte comercial hacia el sur de la ciudad. Acá tenemos Peatonal Alverde. La paralela es Peatonal Florida. Van por tres cuadras. Y cuando llegas al final hay una avenida que se llama San Martín. Que es la más comercial de todos. Es una avenida que vendría a ser como la mezcla entre El Once y Guarnes en Buenos Aires. Una avenida larga y sectorizada por ruido. Y acá tenemos atrás mío el edificio más importante que tenemos en San. Uno de los más importantes en el país también. ¿Por qué tan importante es? Porque es de los pocos cabildos que quedan en Argentina. Todavía con su tamaño casi original. No hay un cabildo. Claro, ahí le falta un pedacito. No hay un cabildo en Argentina que esté intacto. Pero este es de los más altos. Solo le falta un arco acá. Porque lo sacaron para hacer ese movimiento. Se ve ahí. Se llama plazoleta cuatro siglos. Y fue hecha para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Y obviamente la peatonal. Pero el edificio, el resto está intacto. Es de las iglesias que les contaba al principio que originalmente eran para la clase baja. El edificio, así como lo vemos ahora, no es obviamente el original. Una vez que se fundaba un pueblo en América, lo más rápido posible, aparte de la iglesia apostólica romana, se hacía la franciscana, la jesuita. Y empezaban a llegar las diferentes órdenes religiosas para obviamente también comenzar con su evangelización. Pero el edificio original era pequeño, básico, nada que ver con lo que vemos ahora. Evolucionaba. Después, lamentablemente, había que reconstruirlos. Muchas veces, por lo general. Si no era por un temblor, era por un incendio, por vandalismo o por los materiales defectuosos. Este, así como lo vemos ahora, se reconstruyó en 1882. Es la fecha que se ve ahí arriba en la torre. La reconstruyó un arquitecto italiano, que era arquitecto y cura franciscano, que fue de los primeros inmigrantes que tuvimos acá en Salta. Se llamaba Luis Giorgi. Y él hizo todo, o casi todo, lo que vemos acá. La estructura, el diseño, la ornamentación, las pinturas, todo el tipo. Pero obviamente, como buen italiano, le puso todo a su impronta. Y el estilo arquitectónico que tiene la iglesia es casi único. Digamos, no hay muchas iglesias con este estilo. Y se llama italianizante barroco. Hay dos iglesias en Salta con el italianizante barroco. Campanario tienen casi todas las otras. No importa el estilo que sea, todas tienen campanario. Es porque se nos concluyen sobre la iglesia. El campaní se lo hace siempre a la parte. Es un punto de distancia, un punto de distancia, un punto de distancia. Entonces, se lo mide desde el fondo. El campanario se lo mide. Se termina el techo, pero el campaní se lo mide desde la base, que es acá abajo. Entonces, un campaní cualquiera puede tener 12, 15, 20, 30 metros si queremos. Pero este tiene 67 y eso no lo supera a nadie. Y este campaní, por la altura que tiene, está considerado como el campaní más alto de Ame. Entonces, obviamente, es un edificio super importante, no solo para Salta, sino para Argentina, ¿no? No se la ve de acá, pero es una campana que pesa 1,500 kilos, es grande. Y está relacionada con la Batalla de Salta. Si después visitan el museo, se van a enterar por qué. Las cortinas, cuando uno las ve desde allá, 50, 60 metros muy lejos, parecen de tela. Te vas a hacer tanto, te da cuenta que es cemento. Las columnas parecen de marco, pero cuando se casan, la cura también es cemento. Adentro, tiene colina, cuando la tenemos 4, 50 metros, parecen de marco, también está pintada por una técnica que limita el marco, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene también esta iglesia, relacionado también con la austeridad. Así que para mí, y mi opinión personal, es que esta iglesia, al ser así, más el estilo arquitectónico, es más bonita para mí que la católica. ¿Qué pasó, hijo acá? Por esta obra, por esta escultura, esta parte de la iglesia también es basílica menor. ¿Por qué? Porque el tipo que lo hizo, el tan oeste, trajo original un dedo del pie de San Severo, dientes y un frasquito con la sangre. Por eso que se considera un museo basílica menor. Esta casa es de las pocas casas o edificios coloniales que quedan en la zona. El estilo predominante que hoy en día existe acá en Salta, como en casi todas las ciudades de Norte Argentina y de América, es un estilo que se llama neocolonial, que no hay que confundir. Yo siempre lo aclaro esto para que la gente lo sé. Colonial es muy antiguo, son edificios que pueden tener 200, 300, 400 años, que ya casi no quedan y que aparte cumplieron una etapa. Llegó un momento que se terminó la colonia española y dejó de ser un estilo colonial y pasó a llamarse neocolonial. Esta de la esquina es colonial, es de las pocas que quedan. ¿Cómo nos damos cuenta que es colonial? Porque la esquina no tiene ochava, tiene un ángulo de 90 grados. La ochava es esto donde estamos parados ahora nosotros. Es un ángulo que se le hace al edificio que te permite tener visibilidad. Si yo me paro acá, yo veo quién viene de allá. Pero si tuviera ese ángulo de 90 grados acá, yo la veo a la persona recién, cuando yo me acerco al vértice, y la otra persona también. Se tuvieron que empezar a hacer las ochavas precisamente para prevenir la acidez. Funcionó más o menos como hospital por unos 80 años. Llegó a un punto en el que la ciudad creció tanto que el hospital ya no alcanzaba o no daba abasto para la cantidad de gente que había en Salta. Entonces se construyó uno nuevo y se trasladó. Y cuando se trasladó pasó a ser convento de claustro de carmelitas descalzas. Es uno de los doce conventos que quedan en la Argentina de carmelitas. Y es el único en la Argentina que todavía mantiene algunas reglas medianamente estrictas, digamos, con respecto a lo que es la salida y entrada del edificio y cosas así. Dentro de este edificio hoy en día quedan siete monjes. De las siete hay seis que son mujeres que están más o menos entre los 60 y 70 años. Y una que tiene 40, es la más joven, que fue la última en ingresar voluntariamente. Todas ingresaron voluntariamente en realidad, pero esta fue la última. Ingresó cuando tenía 19. O sea que ya lleva 20, 21 años ahí adentro. En lo que es estas tradiciones o reglas que ellas tienen, estas monjas hablan, tienen contacto con la familia y todo, pero nunca salen del edificio. ¿Sí? Viven ahí adentro y no salen ni de compras, ni para visitar a alguien, no hacen trabajo social, nada. Están encerradas en el edificio. Comparándolo con antaño, ¿no? 200 años atrás, 300 años atrás, era mucho más estricto. Y las monjas que eran parte de estos conventos eran niñas de la aristocracia, ¿no? Había una tradición en la cual una familia aristocrática que quisiera o necesitara subir su nivel de estatus en la sociedad, tenía que cumplir con algunos requisitos. Entre esos, plata. Segundo, tener un hijo varón haciendo la carrera militar. Y tercero, tener una hija mujer siendo monja de clausura. Entonces cuando cumplían 15 años las chicas, las mandaban adentro y ahí pasaban el resto de su vida. Y no solo el resto de su vida, también el resto de la muerte. Porque incluso muertas permanecían dentro de ellos. ¡Ay, terrible! El convento tenía su propio cementerio y ahí los enterraron. Aparte de eso, tenían que tener voto de silencio, no más contacto con la familia y el mundo exterior y permanecer ahí todo el tiempo. Estas monjas hoy en día rezan las 24 horas del día. No paran de rezar, ¿no? Se toman turnos, obviamente. Hay dos que están rezando, dos que están limpiando, dos cocinando, no sé. La única parte pública que hoy en día tiene el edificio que se puede ver es una habitación detrás de la puerta principal que está ahí que ahora la vamos a ir a ver. También se puede visitar la capilla, pero está cerrada al público porque en el 2019 se cayó el techo. Hubo una tormenta muy fuerte, el techo era de adobe, se cayó y bueno, no está abierta al público. Pero ahora podemos ir y ver esa habitación. Esa habitación lo que tiene, primero que nada, son unas artesanías que hacen ellas, algunas, no todas, que están ahí a la venta. Y los viernes y sábado hacen comidas, tanto dulces como saladas. Ponen una mesa con comida y uno puede ir y comprar. Y la habitación tiene dos puertas y una ventana. La puerta a la mano izquierda es para entrar al convento, casi nunca se abre. Y la puerta a la mano derecha va a otra habitación que se llama locutorio. Que como la palabra lo dice, es para la locución, es para hablar con las monjas. Casi exclusiva para la familia. La habitación no es muy grande, debe tener 8 o 10 metros cuadrados. Y al medio tiene una pared de madera que la divide en dos. Esa pared tiene agujeros en forma de rombo, como el balcón de la catedral. Entonces a través de ese agujero en la pared pueden hablar y verse, pero sin contacto físico. Y después la ventana que está en una esquina se llama torno. Que es para intercambiar cosas con el adentro y afuera del convento. Torno. Es como una puerta giratoria. Como la que tienen los hoteles transitorios para pedir champán, por ejemplo. Claro. Así. Todo lo que vos pones de este lado del torno, cuando lo haces girar, aparece del otro lado de la pared. Entonces no la ves a la persona, lo ves a hablar, pero no la ves. Ok. Por ejemplo, para comprar antes de ahí. Que la familia mandara a su hija acá implicaba una inversión económica. O sea, tener un hijo en el ejército y una hija acá, más plata. Porque que vos pongas plata significaba que la tenías, obviamente. Y el convento te cobraba una especie de dote para obviamente mantener a esa persona 30 y pico, 40 años viviendo acá adentro. ¿No? Porque aparte morían jóvenes. A los 30 y pico, 40 años, en esas épocas ya eras un adulto y te morías. A los 45 ya, chao. Entonces se pagaba una dote que se calcula que a plata de hoy sería más o menos equivalente a 1,5 millones de dólares. ¿No? Mucha plata. Mucha plata. Y de ahí viene el tema de esta puerta. Esta puerta no es la original del convento. Primero que nada, cuando era hospital, la puerta estaba allá en la esquina, donde está la señora parada. Y cuando pasó a ser convento, se selló esa puerta y se abrió la puerta. Y esta puerta la donó, entre comillas, diríamos, una familia que evidentemente parece que no tenían la cantidad de plata suficiente. Entonces hicieron como una parte de pago con la puerta. La puerta ellos la tenían instalada primero en su casa. Y de ahí fue traída para acá. La puerta se construyó en 1762, que es la fecha que está ahí, y se la instaló en 1846, que es la fecha que está allá arriba, donde dice Nuevo Carmelo. Fíjense que en el centro arriba la puerta tiene tallado el escudo jesuita. O sea que la familia era jesuita. Y al otro lado allá, el nombre o el apellido de la familia. El apellido era La Cámara. ¿Ven que dicen La Cama? Y abajo dice Era. Bueno, evidentemente le calcularon mal el tamaño de la letra. Cuando lo empezaron a tallar, la frase dice Me sacás de quicio. Ahora vamos a entrar y les voy a mostrar cómo funciona en la puerta y qué es el quicio y por qué la frase. La grande no tiene pizarra, tiene precisamente el quicio, que es esta madre. Tirando o empujando se abren las dos juntas. El quicio está empotrado ahí en el... Sacarlo al quicio no se lo puede sacar. La frase dice Me sacás de quicio, ¿no? El quicio se rompe. Y una vez que se rompe hay que reemplazarlo por uno nuevo. Para reemplazarlo hay que desensamblar la puerta, o sea, sacarle el quicio roto. Se pone un quicio nuevo y ahí viene el tema. Para volver a ponerla en su lugar a la puerta, hay que desarmar el techo, romper toda la viga, levantar los linteres que pesan más o menos 500 kilos cada uno. Levantar el linteres, se pone el quicio y va a quedar el otro quicio para arriba. Son dos en realidad. Se le pone el linteres, se le construye la viga y se vuelve a armar el techo. Y ahí ya queda instalada de nuevo la puerta. Entonces de ahí viene la frase Me sacás de quicio. Este es el torno. Vamos a comenzar con este video que ya nos estamos yendo de Salta. Vamos a sacar un antiojo porque queda... Nos estamos yendo de Salta Capital. Hermosa ciudad, si pueden venir a conocerla, vengan a conocerla, mínimo, yo diría que hay que dejar una semana. Hay mucho para conocer, muchísimo. Hay muchísimo para conocer. Nos llegamos a conocer los museos, hay muchísimos museos para entrar y conocerlos. Hicimos una visita guiada que es Worldview Tour, excelente, la recomendamos. Nos muestran todo el centro cívico, por fuera, después cada uno tiene la opción de... Si quieren entrar a cada lugar, bueno, entra. Pero las iglesias también son... Aunque no seas católico, entra y mirala porque es hermosa su arquitectura, el trabajo que tienen. Hay mucha historia colonial, eso es lo que tienen. Entonces hay muchas cosas para ver, muchos museos, muy bueno. La verdad que es muy linda, muy linda ciudad. Muy, muy linda. Bueno, entonces no se olviden de visitar el teleférico. Nosotros subimos con el auto, pero si no, se puede subir caminando. Está buenísimo porque arriba, inclusive para la gente que hace deporte, tienen como un gimnasio, entonces pueden estirar bien los músculos. Está bárbaro. Si no, pueden subir caminando o con auto o con el teleférico y después bajar con el teleférico o caminando o con auto. Hay varias opciones. Y atrás del monumento a Güemes también hay un senderito para venir caminando. Y después, ante que me olvide, está el Cerro San Bernardo, que es ese en el teleférico. Y está el Cerro San Lorenzo, que es hermoso también para ir a conocerlo porque tiene un río, tiene sombra para ir a tomar mate. Es un barrio precioso. Es un barrio muy lindo y tiene también unos barcitos para ir a tomar algo, para comer una picadita. La tardecita está bárbaro. Así que no dejen de visitar Salta si vienen porque hay que decir que es real. Salta la linda. No se equivocaron. Y si les gustó el video, denle me gusta y toquen la campanita porque eso les activa las notificaciones para cuando subimos un nuevo video. Suscríbanse primero. Claro, suscríbanse primero que es gratis. No tiene costo. Y si pueden, lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Eso está bueno para compartir el contenido. Así que ahora, no sé, nos vamos para Chidicara. Llegaremos bien a Chidicara porque a ver si es un camino medio sin ojo. Chicos, chau.